En Camoapa, 8 de cada 10 personas son pobres O se encuentran en la extrema pobreza Este dato está basado en el último censo nacional Practicado en Nicaragua en el año 2005 La alcaldía de Camoapa en su página web Retoma los indicadores que hay La alcaldía de Camoapa No saben que no tienen ningún chiste Dejame darlo cual de la mierda que nos apruebe En el presupuesto de haber murido Y a su boca abajo La alcaldía de Camoapa en su página web Para obtener la calviva Tal y como la conocemos Los jornaleros tienen que empezar su día Picando la piedra caliza En su lugar de yacimiento El trabajo es duro y arduo Tanto que para sacar una camionada A los mineros les lleva todo un día completo Si trabajan en equipos de 3 a 4 personas Este par de galerones forman la escuela de Aquespalapa En el municipio de Villanueva, Chinandega 62 niños y adolescentes aprenden a leer y escribir Entre pizarras de concreto Unos cuantos pupitres Y letrinas en abandono La U mayúscula Los estudiantes calman su sed con el agua Que encuentran en este viejo pozo La escuela es la principal infraestructura De esta comunidad Acostumbrada a la extrema pobreza Y al abandono gubernamental La U mayúscula La U mayúscula